La caída de Satanás del cielo está descrita en Isaías 14, 12, 14 y Ezequiel 28, 12, 18. Mientras que estos dos pasajes se refieren específicamente al rey de Babilonia y al rey de Tiro, ellos también se refieren al poder espiritual que estaba detrás de esos reyes, Satanás. Respecto a cuando fue la caída de Satanás, estos pasajes describen por qué cayó, pero no dicen específicamente cuándo ocurrió esa caída. Lo que sí sabemos es esto. Los ángeles fueron criados antes que la tierra, Job 38, 4, 7. Satanás cayó antes de tentar a Danieva en el jardín del Edén, Génesis 3, 1, 14. Por lo tanto, la caída de Satanás debió haber ocurrido en algún tiempo después de que los ángeles fueron criados y antes de que él tentara a Danieva en el Edén. Ya fuera que la caída de Satanás ocurriera pocos minutos, horas o días antes de que tentara a Danieva en el jardín, la Escritura no lo dice específicamente. El libro de Job nos dice que al menos por un tiempo, Satanás aún tenía acceso al cielo y al trono de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella Job 1, 6, 7. Aparentemente en ese tiempo, Satanás aún se movía libremente entre el cielo y la tierra, hablando directamente con Dios y respondiendo por sus actividades. Se desconoce en qué momento Dios suspendió este acceso. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Satanás cayó por su orgullo. Él deseaba ser Dios, no un siervo de Dios. Nótense las muchas declaraciones referentes al yo que se mencionan en Isaías 14, 12, 15. Ezequiel 28, 12, 15, describe a Satanás como un ángel increíblemente bello. Parece ser que Satanás era el más alto de los ángeles, la más hermosa de todas las creaciones de Dios, pero él no estuvo contento con su posición. En lugar de ello, Satanás deseaba ser Dios, para esencialmente quitar a Dios de su trono y tomar el control del universo. Satanás quería ser Dios, y resulta muy interesante ver que fue precisamente eso, con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3, 1, 5. ¿Cómo cayó Satanás del cielo? En realidad, una caída no es una descripción exacta. Sería mucho más preciso decir que Dios echó a Satanás fuera del cielo, Isaías 14, 15. Ezequiel 28, 16, 17. La...